Muy buenas con todos, con todas. Mi nombre es Fernando Endara. Soy docente de la Universidad Indioamérica en la ciudad de Ambato, en Ecuador. En esta ocasión voy a compartir una ponencia en donde voy a realizar un trabajo de análisis literario y antropológico en torno a dos obras muy importantes, muy interesantes y muy conocidas también de la literatura hispanoamericana. En este caso voy a trabajar dos obras. Por un lado, la novela Los Ríos Profundos de José María Arguedas, escritor peruano. Y por otro lado, la obra de cuentos Las Leyendas de Guatemala, del autor Miguel Ángel Asturias, quien es un autor guatemalteco. Tenemos en la portada justamente a José María Arguedas, este escritor peruano muy reconocido en los campos de la literatura y de la antropología. Y ahora que me acuerdo, estaban como están y tenían cien años. Son eternos. Son el alma sin edad de las piedras y la tierra sin vejez de los campos. Este es José María, este es Miguel Ángel Asturias. En 1970 es una cita de Leyendas de Guatemala. Y a través de esta cita, pues vamos a dar comienzo a esta presentación. Vamos a realizar tres cosas. En primer lugar, vamos a revisar muy rápidamente la vida tanto de Miguel Ángel Asturias como de José María Arguedas. Después vamos a realizar una pequeña reseña y análisis literario de cada una de estas obras, de Los Ríos Profundos y de Leyendas de Guatemala. Y finalmente vamos a realizar una comparación, sí, pero además de eso vamos a insertar a estos dos autores en los debates acerca de la memoria y del potencial que tienen las imágenes y las imágenes en contraste para producir esa presencia del pasado en el presente. Aquí estamos siguiendo a dos autores. Por un lado, a Walter Benjamin con su idea de los pasajes de la historia como el presente o el pasado actuando en el presente. Y a Didi Huberman con su idea de las imágenes que arden y la idea del montaje, con esa visión de buscar dos imágenes que en contraste o que en choque, que en conflicto, que en intersección, produzcan una nueva imagen y esa sea esa nueva imagen la que logra decir cosas conectado, por supuesto, con la memoria y con esta idea del pasado viviendo en el presente. Entonces, vamos por eso. Miguel Ángel Asturias nació el 19 de octubre en 1899 en la ciudad de Guatemala. Transcurrió los primeros años de su infancia en una granja de sus abuelos en el departamento de Baja Verapaz. Cuando fue niño, creció, se crió junto a su nana, Lola Reyes, quien le contó muchos relatos, muchas leyendas tradicionales de los pueblos náhuatl, que vivían y que viven, por supuesto, en Guatemala. No hay historias en donde el jaguar, la serpiente, los árboles, los pájaros eran algunos de los protagonistas. Miguel Ángel Asturias viajó a Francia donde estudió etnología en París. Tuvo contacto con algunos de los principales etnólogos de aquella época. Ayudó a la traducción del popol bull del náhuatl o de la lengua en la que estaba escrito al castellano. Fue la primera traducción que se hizo. Y pues publicó la novela que nos, o el libro de cuentos, mejor dicho, que nos corresponde tratar en el año de 1930. Miguel Ángel Asturias, además, ganó el Nobel de Literatura en 1967 por su manera tan original y exuberante de tratar el lenguaje. Además de esta novela o de esta obra de cuentos, Leyendas de Guatemala, también son muy recomendables otras novelas como El Señor Presidente o El Papa Verde. Libros de cuentos fabulosos como El Hombre que lo tenía todo, todo, todo. O Torotumbo, que también es una historia muy surrealista que también conecta algunas cosas con la memoria de los pueblos náhuatl. Por su parte, José María Arguedas, peruano, nace en Andahuaylas en el año 1911. Quedó huérfano, muy joven de madre y creció al cuidado de su madrastra, mientras su padre, de alguna manera, tenía que realizar viajes por las provincias del interior de Perú. Se cuenta que esta madrastra no lo trataba bien y que Arguedas quedó destinado a convivir en el espacio de la cocina, en donde convivió con muchos hombres y mujeres quechuas, con cocineras, con pogos, con personas que trabajaban para las diferentes haciendas en donde él pasó su vida. Es así que, al igual que Asturias, Arguedas crece escuchando relatos, sí, en donde los protagonistas son la fuerza de los ríos, el idioma quechua, los huaynos, los apus, ¿no? Y Arguedas va entendiendo que existe un contraste entre este mundo, entre este mundo más andino y un mundo, por llamarlo de alguna manera, más occidental, o por llamarlo de otro modo, un mundo más blanco, mestizo. Entonces, Arguedas comprendió o entendió que hay una realidad en contrastes. Un poco lo que propone Didi Huberman, ¿no? Esta imagen es en contrastes. Entonces, Arguedas escribió Los Ríos Profundos en 1958 y rápidamente esta novela se ha constituido como una de las referentes de la literatura peruana y también de la corriente que Escajadillo llama neoindigenismo, que es esta ampliación del indigenismo y esta contaminación, en el buen sentido de la palabra, con el realismo mágico, con lo real maravilloso. Pero, de hecho, la obra de Arguedas me parece que es inclusive superior a esta visión del deoindigenismo porque se puede inclusive insertar en los debates acerca del giro ontológico que hace la antropología cuando hablamos de antropología amazónica, pero también de antropología andina, ¿no? Es decir, Arguedas escribe como si los muros tuvieran vida, como si los ríos tuvieran vida, pero no es que él piensa que tuvieran vida, sino que en la visión de los pueblos andinos, en la visión ontológica, estos ríos, estas piedras, estos montes, estas lagunas, estos árboles, sí tienen vida, sí tienen agencias, sí dialogan con las personas, dialogan con los otros seres vivos. Entonces, no se trata simplemente de un realismo mágico, no es un hecho mágico el que se hable con los ríos, sino más bien es un hecho ontológico, en donde el ser o la visión del ser, la visión de la persona, está más allá, está extendida del ser humano. Sí, es decir, al igual que los seres humanos somos personas, también los ríos pueden ser personas, las montañas pueden ser personas, el jaguar puede ser persona, y en la antropología amazónica hay muchos trabajos al respecto, pero también en el tema andino, vemos que Arguedas ya veía cómo el río tenía su agencia, el puente, conversaba con Ernesto, que es el protagonista de la novela, pero vamos ahora a ver cada uno de estos trabajos. Las leyendas de Guatemala son una serie de cuentos que realmente son una experiencia de lectura muy potente en el sentido de que Paul Valery, el poeta francés, decía que estos relatos se beben más que se leen. Se parece o tiene la magia de parecerse un poco a la experiencia del peyote o a la embriaguez del Valché, que es esta bebida fermentada de los mayas que tenía propiedades alucinógenas. Es decir, que leer a Miguel Ángel Asturias es entrar a un terreno onírico, a una región mágica, en donde el idioma, la textura, la manera en cómo está escrito cada uno de los cuentos, permite que la voz narrativa de Asturias se expanda, y no sea su voz la que hable, sino que sea la naturaleza la que esté hablando, y que sean los humanos quienes interpretan esa poesía de la naturaleza. Y entonces, en la introducción de este volumen de cuentos, surge el cuco de los sueños. El cuco de los sueños viene a ser como una deidad que va hilando, dice Asturias, los sueños a través de un pasado que es indígena, y este cuco tiene un idioma alado, libre y religioso, pero religioso en donde están en contraste las religiones, ¿verdad? Porque por un lado está la religión náhuatl, pero también tenemos la religión católica, hispana-católica, pero por supuesto también tenemos todas las religiones que llegan desde la parte africana, con el tema del traslado obligado de personas que llegaron en calidad de esclavos a Centroamérica, y por supuesto muchísimas otras creencias, digo estas tres como principales, pero también otras creencias que van contrastando para producir contrapuntos, continuidades, flujos, que sin importar el origen étnico, se van hilando a través de este cuco, que podría ser una manera de nombrar a la misma memoria, es decir, la memoria es el cuco de los sueños que va hilando los cuentos a través de las ruinas de los templos, de ceremonias y ritos, de ciudades etéreas que están suspendidas en un espacio circular, de manera que el pasado y el presente se desdibujan, y entonces empezamos a ver cómo sobre las creencias espirituales, pero también sobre la arquitectura, sobre las formas de vida, sobre la cultura de los náhuatl, se coloca encima formas de vida hispanas, pero esto no desplaza las formas de vida que están en la parte inferior, sino que unas sobre otras empiezan a actuar conectando el pasado con el presente, y Asturias muestra esto con una textura estética bellísima, particular, o totalmente original, en donde se nota la inspiración en el idioma náhuatl. Por otra parte, Los Ríos Profundos es algo así como el canto de un zumbayu, el zumbayu es el trompo mágico de los Andes, hay una leyenda sobre el zumbayu que se cuenta en el capítulo 6 de la novela de Los Ríos Profundos. Algunos críticos han mencionado que esta novela es un huayno, escrito en 300 páginas, pero más allá de eso, Los Ríos Profundos es un bildux roma, es una novela de aprendizaje, una novela de crecimiento, en donde acompañamos al protagonista, Ernesto, quien podría ser un alter ego, o podría ser la visión del mismo Arguedas, utilizando su memoria para recordar aquel espacio. Recordemos que estas dos novelas todo el tiempo se mueven, o todo el tiempo desdibujan el pasado con el presente, el pasado es presente y el presente se vuelve pasado en los escenarios que ellos plantean. Entonces, Ernesto, les decía, es un chico de 13 años quien acompaña a su padre en ciertos peregrinajes por algunas ciudades, pueblos del interior de Perú, hasta que llega al Cusco, donde tiene un enfrentamiento con el hacendado, quien es el abuelo, el tío abuelo del protagonista Ernesto, y finalmente después llegan hasta Andahuaylas, que es otra ciudad, en donde Ernesto queda al cuidado de un internado mientras su padre continúa su peregrinaje. Y es en este internado, en donde, como dice Elmore, sucede un drama ético en los patios de este internado, porque es un espacio marcado por la heterogeneidad y el contraste. Pero toda la novela está marcada por este contraste de creencias andinas y españolas, similar a lo que ya estaba comentando en el caso de Asturias. Nuevamente aquí confluyen las visiones animistas y las visiones teológicas. Y estas dos visiones no es que una se pone encima de la otra, sino que contrastan, se enfrentan, confluyen. Existen procesos de barroco, de síntesis, de sincretismo, de juxtaposición, en donde justamente la heterogeneidad es la norma, y mal haríamos en nombrar a todos los procesos con un título homogéneo de sincretismo, cuando quizá en cada lugar, en cada espacio geográfico y temporal, sucedieron distintos procesos, distintos flujos. Entonces, Arguedas va mostrando esta heterogeneidad en esta novela que está construida a través de español y quechua, pero de alguna manera es el quechua el que predomina, a pesar de estar escrito en español, porque Arguedas, que sabía quechua desde niño, el quechua logra trasladar la gramática, la sintaxis, la semántica, la fonología, la ontología mismo de la lengua quechua, llevarla al español, de manera que se encuentra y compagina el español y el quechua, como dice González Vigil. Por eso algunos autores han querido ver en los ríos profundos una obra autobiográfica, por supuesto, ¿no? Quizás sí, quizás Ernesto Niño es un recuerdo, una memoria de Arguedas adultos. Sin embargo, mi ponencia más bien va por otro lado. Busquemos los nexos entre las dos novelas para después hablar de la memoria y de la imagen en contraste. Ambos libros muestran una búsqueda de la identidad a partir de experiencias autobiográficas, pero también experiencias que son colectivas. No nos olvidemos que la memoria es un hecho colectivo, pero también la utilización del quechua y del náhuatl son idiomas que remiten a existencias más colectivas que individualistas. Entonces, por eso es que la memoria se va convirtiendo en la piedra angular y en el eje de estas novelas. Y entonces aquí hay una reflexión, ¿no? Porque quizás, como ya decíamos, Arguedas escribe recordando su infancia, su madurez, para rememorar, crear a Ernesto, el personaje, el protagonista de Los Ríos Profundos. Pero es el acto de escribir, el acto de recordar, ¿no es cierto? El que permite la presencia del pasado en el presente. ¿Cuál es la finalidad de escribir? ¿Y cuál es la finalidad de recordar? Escribimos para recordar lo que no escribimos no recordamos. Y es que la identidad en estas dos obras se encuentra a través del idioma del pasado, estos dos territorios. Entonces, mientras Arguedas explaya las sutilezas y simbolismos quechuas, por ejemplo, con el sufijo ayyu, que funciona como un lugar de la memoria, un horizonte ético a donde el personaje principal llega para identificarse. Porque ayyu, dice, viene del ayyu, que es el brillo de la luz, pero la luz que no es solar, es el brillo de las aguas, pero también es el sonido de las campanas. Y también es la danza guerrera que hacen los danzantes de tijeras. Pero también del ayyu viene el sonido del tankayyu, que es una especie de mosquito que vuela y que produce un sonido, un canto con las alas. Y este ayyu se traslada al zumbayyu, que es este trompo mágico que canta. Y como vemos, todos estos elementos, estos símbolos están animados, están cantando, están conversando con los seres humanos. Todo tiene voz, las plantas, las rocas, y son voces que tienen agencia, que negocian. Es el giro ontológico. Arguedas hace hablar a las piedras, siente la realidad como algo único, entre lo animado y lo inanimado, entre lo corpóreo y lo espiritual, entre lo vivo y entre lo inerte. Porque para Arguedas, la realidad no es solo esto que vivimos, sino que la realidad es la memoria, la imaginación, las aguas, los huaynos. De igual manera, en las leyendas de Guatemala, se aprecia una construcción escritural en donde se ve, como decía el antropólogo David LeBreton, que para algunos pueblos, algunas civilizaciones, el ser humano está constituido de la misma materia que las plantas, los animales y las rocas, pero tejido de diferente manera, pero con la misma materia. Y así, Asturias utiliza esa materia como si fuera, o más bien dicho, utiliza la palabra, el lenguaje, como esa materia en donde utiliza para fundir los diálogos sin distinción entre los seres vivos y los seres inertes, entre el pasado y el presente. De manera que, en ambos casos, la lengua, el idioma español, hunde sus raíces sugestivas en estas lenguas precolombinas. Y a la vez, estas lenguas sirven de recurso literario para crear unas dos obras que están a medio camino entre la oralidad y la textualidad, entre el pasado y el presente, pero también obras que, desde el punto de vista literario, están escritas con una belleza que asombre, que asombra, que sobrecoge, que enternece, que abriga el corazón, que produce en el lector esta misma identificación con el pasado y, por tanto, generan un ejercicio de memoria en el lector. Lo interesante, además, de estas dos novelas, tanto de los ríos profundos como de las leyendas de Guatemala, es que los elementos no se miden por su procedencia étnica. No es solamente lo andino o lo náhuatl lo que da identidad a los personajes, a los escritores y a los lectores que se relacionan con estas obras, sino también son elementos hispanos católicos, elementos que tienen la capacidad de estimular la memoria sin importar su origen étnico. Ernesto, en los ríos profundos, cuando se siente triste, él va y contempla el río Pachachaca. El río Pachachaca, con la potencia de sus aguas, significa Pachachaca en quechua, traducido a español, significa puente sobre el mundo. Cuenta Arguedas, a través de Ernesto, en los ríos profundos, que llegan los españoles al río Pachachaca, y sobre el río Pachachaca, construyen un puente de cal y canto. Y este puente sobre el Pachachaca, traducido, vendría a ser el puente sobre el puente del mundo. Es decir, el pasado y el presente están conviviendo ahí mismo. Es decir, el español y el quechua conviviendo, lo andino y lo hispano. Y dice Arguedas, yo no sabía si amaba más el puente o al río, pero ambos despejaban mi alma, la inundaban de fortaleza y de heroicos sueños, porque es la memoria la que se despierta por el río, pero también por el puente. Entonces, vemos cómo este río, este puente, en contraste, son una imagen, son un montaje de imágenes como proponía Didi Huberman cuando hablaba del montaje y del contraste en las imágenes. Por eso, Didi Huberman y Walter Benjamin, que ya estamos arribando a la parte final de esta ponencia, nos permiten pensar estas obras como unas propuestas estéticas y literarias andinas, náhuas, pero también hispanas a la par que tienen imágenes en diálogo, que tienen imágenes en movimiento, imágenes en explosión y que tienen la capacidad de suscitar los recuerdos, pero que sobre todo se identifican con los más humildes, con los despojados, con los derrotados de esta historia. Si para Benjamin el pasado solo se puede retener como una imagen que relampaguea porque pasa súbitamente, esto se puede conectar con Didi Huberman, porque Didi Huberman mira las imágenes de una manera que no siempre es lineal, sino que cada imagen reúne varios tiempos heterogéneos, por eso, dice Huberman, se necesita un montaje interpretativo, es decir, combinar dos cosas para producir una diferente, combinar el río sobre el mundo y el puente que está sobre el río sobre el mundo, como decíamos en Arguedas en el ejemplo, combinar dos cosas, Arguedas con Asturias para tener una nueva, una identidad hispanoamericana que funde sus raíces, por supuesto, en los pueblos originarios andinos o nahuas, pero que también se ha nutrido por 500 años por la matriz hispana y católica de pensamiento. Entonces, Arguedas y Asturias trabajan en función de la memoria, algo así como lo que Benjamin llama apoderarse de un recuerdo que relampaguea en un instante de peligro y esos instantes de peligro son comunes en nuestra América mestiza, instantes de convulsión social y que de alguna manera están retratados como momentos, como montajes dialécticos en estos textos muy bellos y muy poéticos de Arguedas y de Asturias que consiguen captar esa imagen en movimiento. Dice Didi Uberman, la imagen es una mariposa, si quieres verle las alas a una mariposa primero tienes que matarla y luego ponerla en una vitrina. Una vez muerta y solo entonces puedes contemplarla tranquilamente, pero si quieres conservar la vida que al fin y al cabo es lo más interesante, solo verás las alas fugazmente muy poco tiempo, un abrir y cerrar de ojos. Eso es la imagen, la imagen es una mariposa, una imagen es algo que vive y que solo nos muestra su capacidad de verdad en un destello, como el pasado, pero estas dos obras, la obra de Asturias y de Argueras son relámpagos de memoria, son imágenes en contraste, imágenes que arden pasado en el presente en cada momento, están destellando este pasado que solo se puede capturar en un instante en cada una de sus páginas que dejan de ser instantáneas porque se recrean con cada lectura. Si la imagen es una mariposa, entonces también el muro incaico de Argueras, la noche delirante de Asturias, el cuco de los sueños de Asturias, los ríos y los armendos, Argueras y Asturias. Como decía, ambas obras nos permiten entender una identidad hispanoamericana que se funde, que se encuentra y se desencuentra, que trasciende en convenios y disputas acorde a un origen étnico que son imágenes en contraste, que es lo andino, que es lo náhuatl, pero también que es lo hispano. A pesar de que el español mantiene un rol hegemónico, estas lenguas subalternas permiten expresar una sintonía entre el sujeto y el objeto nombrado, una sintonía cósmica y esto permite, como decía hace un momento, un giro ontológico. Argueras y Asturias desde la literatura proponen el giro ontológico de la antropología en el debate antropológico que vendía muchos años después. Mientras Argueras encontró su identidad peruana en las altas regiones andinas de montaña, Asturias colocó a lo maya, a lo náhuatl en el centro de su identidad guatemalteca. Quedan nuevos temas por analizar. ¿Por qué si la vida de ambos autores y la obra de ambos autores se cruza tanto con la memoria, con la identidad? ¿Por qué el devenir de su vida y su obra son tan distintos? ¿Por qué Miguel Ángel Asturias recibió el Nobel? ¿Y por qué José María Argueras se voló la cien? Gracias por su atención. Mi nombre es Fernando Endara, docente de la Universidad de Indioamérica en la ciudad de Ambato, en Ecuador, antropólogo de profesión, crítico literario. Pueden encontrar mi trabajo en el blog de Instagram arrobafer guión bajo libros en donde constantemente estoy subiendo reseñas literarias y temas también de antropología. Muchas gracias hasta la próxima.